En la que fue una labor humanitaria de cuatro días, los médicos de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo del Comando Sur de los Estados Unidos y médicos de la CACA Costa Ricense Seguro Social de Costa Rica, atendieron a 684 indígenas de las comunidades La Peña y Alto Carona, en Punta Urica, al sur del país. Un éxito completo, agradecemos mucho la oportunidad que nos brinda el gobierno de Costa Rica, la Embajada Americana, el Comando Sur de los Estados Unidos, el Ministerio de Salud Pública y la Caja Costa Ricense de Servicio Social, de poder colaborar con los esfuerzos que realiza el gobierno y la Embajada Americana en las zonas más desprovistas, más alejadas, con mayor necesidad dentro del territorio costarricense. Hemos tenido una actividad muy exitosa estos días, comenzamos a trabajar el día lunes 4 de diciembre en la comunidad de La Peña, perteneciente a Punta Urica. En esta acción conjunta se contó con médicos, dentistas, farmacéuticos y enfermeros, quienes atendieron a la población para garantizarles su salud y mejorar la calidad de vida. Incluso contó con presencia de cuerpos policiales de seguridad pública, quienes acompañaron a los distintos profesionales y dieron asistencia. Los especialistas brindaron distintos servicios como una revisión general, toma de signos vitales y peso, primeros auxilios, atención inicial de traumas, tratamiento médico, educación preventiva para una vida saludable, lavado de oídos, limpieza de heridas, nebulizaciones, entre otras atenciones. Asimismo, entregaron medicamentos valorados al suministro en 15 mil dólares y que abarcó vitaminas, ungüentos, pañales, cepillos de dientes, champú, cremas, gotas ópticas, jarabes, entre otros. En total viajaron nueve médicos, tres odontólogos, cuatro asistentes dentales, cuatro farmacéuticos, cinco enfermeros y dos médicos residentes. Hemos visto entre atenciones médicas, medicina preventiva, la iniciativa Mesoamérica, que es un servicio que presta la Caja Costarricense de Servicio Social, y además atenciones odontológicas, que incluyen cirugía restaurativa y aparte cirugía ya curativa en casos de abscesos o procesos más severos, que a veces quedan desatendidos por lo difícil que es para el paciente poder llegar a una unidad de salud debido a lo remoto que es la zona. En la labor humanitaria estuvieron la embajadora de los Estados Unidos, Sharon Day, el ministro de Seguridad, Michael Soto, y otros directores de Seguridad. Bueno, primero agradecer al gobierno de los Estados Unidos esta oportunidad que nos da, y ya la ha dado en varias ocasiones, donde a poblaciones donde el acceso es muy difícil, se les dan servicios médicos, también odontología, atención en medicina general, y pues esto es muy bueno sobre todo para las zonas indígenas, medicamentos que a veces cuesta que lleguen a estos lugares, esa atención médica que a veces cuesta que llegue a estos lugares, y tan es así que se tuvo que usar helicópteros del gobierno de los Estados Unidos para dar este servicio. Entonces muy contentos, muy agradecidos con el gobierno de Estados Unidos, porque no solo nos ayudan a seguridad, sino nos ayudan a la atención social y médica de la población. El apoyo, es importante el apoyo que damos aquí por razones para dar servicios humanitarios y ayuda de salud para la comunidad. La fuerza de tarea conjunta Bravo es una de las dos fuerzas de tarea operando bajo el Comando Sur de los Estados Unidos. opera desde la base aérea Sotocano, una instalación militar hondureña ubicada en Comayagua, Honduras, y está compuesta por más de 500 militares estadounidenses y más de 500 civiles estadounidenses y hondureños.